Porque ha dado un paso importante la ley de tolerancia cero al volante, esto en el marco nacional, pero bueno, regirá también para Mendoza en caso de que definitivamente se apruebe. Exacto, porque todavía le queda ese otro paso en la Cámara de Senadores de la Nación. Lo que sucedió ayer es que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación y en este caso lo que tenemos que decir es que es un proyecto muy resistido por parte de los bodegueros, por parte de la industria que tiene que ver con lo gastronómico en la provincia y bueno, en verdad, en este caso obtuvo una gran cantidad de votos positivos, de hecho fueron 193 los votos positivos. Ahora vamos a repasar en un ratito nada más cómo votaron los mendocinos, porque hubo dos diputados nacionales, Liliana Paponet y Adolfo Bermejo, que votaron positivamente en torno a la ley de tolerancia cero. Cuando uno pensaba que los diputados nacionales por Mendoza iban a estar en conjunto, en contra de esta normativa, ellos dos, exactamente, votaron a favor, en un ratito vamos a escuchar también a Adolfo Bermejo y después el resto de los diputados de Juntos por el Cambio decidió votar en contra. En tanto, Marisa Uceda fue la única por Mendoza que se abstuvo. Escuchamos en primera instancia a Jimena Latorre, la diputada nacional, que en este caso votó en contra de la normativa y explicaba por qué. Estimados, cambiar para que nada cambie significa en este debate que lo que muchos hoy pretenden apoyar de tolerancia cero, en la práctica va a significar que va a dar igual cero que 0,2, 0,5 o 1,5. Que las reincidencias en el régimen sancionatorio van a seguir siendo irrisorias, como hoy establece la 24.449, que nada toca este proyecto. Y va a seguir dando igual cuántas veces infrinjan esa tolerancia cero. Que un juez va a seguir teniendo la facultad de cambiar la pena de arresto por trabajo comunitario. Y que las multas no le van a doler en el bolsillo al infractor. Por lo tanto, no van a ser lo suficientemente disuasivas para que no tomen el riesgo de poner en riesgo a otros y ponerse en riesgo a sí mismo. Que el que transgreda la tolerancia no va a quedar siempre inhabilitado para conducir y que por ende va a seguir pudiendo ser un riesgo para los demás. Los que queremos que algo cambie, propusimos que todo cambie. Que cambien las reincidencias, que se agraven, que se aplique la inhabilitación como accesoria en todos los casos. Que se agraven las sanciones elevando los mínimos y los máximos y que sean concurrentes con otras sanciones. Terminar con la posibilidad de que la interpretación de un juez cambie por trabajo comunitario o por suspensión la pena o la sanción de arresto y eliminar los atenuantes para estos casos. En síntesis, lo que pretendo es nada más y nada menos que apliquemos las recetas que están probados que funcionan. Bueno, lo que dice Jimena La Torre es nosotros presentamos un dictamen de minoría que finalmente no se aprobó ayer en Diputados de la Nación que lo que proponía era básicamente aumentar las multas para aquellos que conduzcan alcoholizados. No consideramos que este proyecto, así como está, vaya a solucionar el problema de los incidentes de tránsito. Ahora, vamos a escuchar a Adolfo Bermejo, quien no se había expedido ante los medios sobre este tema. De hecho, fue bastante difícil en los últimos días intentar conseguir algunas declaraciones al respecto. Y claro, finalmente, ayer en el Congreso de la Nación, lo que exponía Adolfo Bermejo es que estaba a favor de esta iniciativa de la tolerancia cero en cuanto al alcohol al volante. Pero la verdad que vengo con mucha convicción a apoyar este proyecto. Lo hago con mucha convicción. Y además porque hace 10 años atrás, aproximadamente, en el Senado de la Nación presentaba, era autor de un proyecto de estas mismas características, casi al mismo tiempo que cuando Randazzo era ministro y también presentaba desde el Ejecutivo un proyecto similar. Lamento mucho haber escuchado, ya se han expresado en este sentido algún legislador y alguna legisladora, la palabra demagogia, que retumba por acá como un eco de algunos que lo dicen en Mendoza. Me parece que era innecesario ese calificativo porque podemos estar de acuerdo o en contra de esta ley. Es normal, es la casa de las leyes y ocurre con normalidad. Pero semejante calificativo me parece que no hacía falta. Bueno, no argumentó demasiado, ¿no? Ahí cargaba directamente contra Jimena La Torre. Porque La Torre, lo que la escuchábamos hace un ratito, este es un proyecto de pura demagogia. Dijo, La Torre no va a solucionar nada. Entonces, claro, después en el momento de Adolfo Bermejo, dice, no me gustó que utilizaran esa palabra, me pareció demasiado, etc. Más adelante, en esta alocución que fue bastante corta, Adolfo Bermejo, porque no había demasiado tiempo, lo que manifestó es que la provincia puede no adherir y mantener la legislación vigente. La provincia hoy tiene una norma que establece un límite del 0,5 para aquellos que conduzcan, por ejemplo, en vehículos, no así para los profesionales, no así para las motos, y establece importantes multas. Claro, lo que dicen muchos es, más allá de que Mendoza pueda tener su propia legislación, el tema de la industria o la posibilidad de vender como a la industria le gustaría, puede generar alguna complicación en el resto del país donde sí adhieran a esta ley nacional y en donde en este caso puede resentirse de alguna forma lo que se vende, por ejemplo, en un restaurante. El último dato, 193 votos positivos, 19 negativos y 4 abstenciones. Dentro de estas abstenciones, la mendocina Marisa Ucea. Gracias.